Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, comentamos cartitas de la nueva expansión de Hearthstone que nos han ido revelando durante estos últimos días No sin antes comentar una noticia que me ha parecido bastante interesante y que debéis saber Y es el hecho de que Hearthstone vuelve a Twitch, si, vuelve a Twitch en forma de drops y en forma de recompensas Empezando por este mes, vale Es para los usuarios que tengan Amazon Prime, vale Pero ya sabéis que el primer mes lo podéis solicitar de una forma gratuita, vale Los 30 primeros días Así que bueno, podréis optar a la recompensa durante los 30 primeros días, vale Por lo tanto, pues bueno, interesante Me parece una muy muy buena idea En total va a ser desde marzo hasta septiembre Lo dice aquí, vale Hearthstone contará con paquetes mensuales que se otorgarán de marzo a septiembre de 2022 Incluirá paquetes de cartas y legendarias aleatorias En total son 4 legendarias y 3 sobres de cartas, vale Cada mes se desbloqueará una recompensa Y en total va a ser eso, pues por ejemplo, el primer mes es una legendaria Que, pues se recomienda que la solicitéis cuando ya saquen la nueva expansión, vale Entonces, pues bueno Bastante bien Me parece, me parece que, oye Para promocionar un poquito más el Hearthstone Y oye, dar recompensas que, joder, son legendarias, ¿sabes? Está bastante bastante bien En total son 4 Por lo tanto, oye, me parece una muy muy buena idea Aquí te pone, pues bueno, bueno Cómo funciona un poquito todo Si quieres, pues te paras a... Te dejaré el enlace en la descripción de... De... De, pues lo que viene a ser la... La oferta esta Bueno, los drops que vas a recibir si tienes Amazon Prime Pero básicamente, pues aquí te pone un poquito todo Si está disponible para todas las regiones Y pone básicamente, pues que Excepto para Rusia, China, India Sí, vale Podrás acceder a este contenido en todas las regiones en las que juegues Prime Gaming no estará disponible en Rusia, China, India, Inter... Bueno, sin más, ¿no? Aquí te pone un poquito todo, ¿vale? Así que nada, tampoco voy a liarme mucho más con esto Sinceramente Yo no gano nada con esto Eso que lo sepáis Para, pues igual algún despistado por ahí Si él piensa que yo puedo sacar algún beneficio de esto Sin más El beneficio que sacas, lo sacas tú En caso de que, pues bueno Puedas acceder a todos estos drops Que oye, a mí me parece que está bastante bastante bien Y en total, pues 4 legendarias y 3 Sobres está bastante bien Para ser gratis, oye, está muy bien Así que nada, vamos a pasar a comentar las cartas gratis Bueno, las cartas gratis Gratis ojalá Las cartas nuevas, ¿vale? Joder, ojalá que fuesen gratis Bueno, las cartas nuevas, ¿vale? La nueva expansión Vamos a empezar, si queréis Con la carta legendaria de brujo Que la han revelado hace cosa de muy poquito 5 de maná 6-5 Tus maldiciones avisales Te sanan el daño que inflingen Grito de batalla Otorga a tu oponente Una maldición avisal Vale, le han metido un poquito Tema de maldiciones avisales Cosa que, oye Pues en su momento Sí que hubo como una movida Buah, pero hace ya tanto Era una carta que jugabas 2 Y era como una maldición Por 2 la jugabas Y se la dabas al rival Y tenía, pues bueno Que ir Pagar el coste ese Porque si no Pues iba como recibiendo daño ¿No? Esto es bastante similar, ¿no? ¿Qué dice la maldición avisal? Pues bueno Al comienzo de tu turno Recibe 0 puntos de daño Cada maldición es peor Que el anterior 2 turnos más O sea, yo entiendo Que Se va upgradeando En cuanto a daño Al principio empieza por 0 Luego 1 Luego 2 ¿No? 2 turnos más Entiendo que es así ¿No? Esto entiendo que es así Hay otro hechizo más Que han Metido Que Que viene Bueno A ver si Este ¿Vale? 6 de mana Es un hechizo de sombras Infliges 4 puntos de daño A todos los esbirros A los tuyos también incluidos Otorga a tu oponente Una maldición avisal O le otorgarías lo mismo ¿Vale? Que este esbirro de aquí O sea, es como un poco Una esencia De ir metiéndole Mierdas de estas Juegas esto Y es como Pues bueno Para Para Aparte de que Le inflinjan daño Tú te cures Y encima Le metes una maldición Avisal extra A ver Como win condition No sé Tío O sea A ver La ola bisal Es un hechizo de sombras Puede combar con Tamsin Pero claro Matarías Tamsin ¿Vale? Matarías Tamsin Luego sí que tendrías Una ola bisal Extra por cero Pero la La matarías ¿Vale? Entonces Pues bueno No sé si sacarán Más cartas De este estilo Que promocionen Pues un Arquetipo No creo que salga Un arquetipo Como tal De Maldiciones ¿Vale? Sino que Pues bueno Si Si te interesa jugar Con este tipo de cartas Pues las añadirás ¿No? Un poquito Pues como pasó Con la carta De De coste 1 Esta ¿No? Que combaba también Muy bien Con Tamsin Y era un coste 1 Estos son costes Más elevados ¿Sabes? Así que no sé yo No sé yo ¿Qué pasará con esto? Puede que metan Más cartas Que otorguen Maldiciones Avisales Al Al oponente Entonces pues bueno Ahí queda un poquito Esto ¿No? Esto es una carta De 2 de maná Que otorga Más 1 Más 1 A todos los murlocs De tu mano Y se repite Por cada murloc Que controles Esto va orientado A un mazo De murlocs Full murlocs ¿Vale? Para un mazo Full murlocs Esto es interesante No sé Es la típica carta Que si vas perdiendo Es malísima ¿No? Pero si vas por delante Pues puede ser muy buena Porque bueno Pues tienes 3-4 murlocs En mesa Juegas por 2 esto Y Y puedes chetar bastante Los murlocs Que tienes en la mano Pero Los mazos de murlocs No se caracterizan mucho Por ser mazos En los que tengas Muchas cartas En la mano O sea Que tengas manos Muy 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 extensas O sea Que tengas muchas cartas En la mano Por lo tanto No sé yo El partido que le vas a sacar A esto Son 2 manás Puedes llegar a chetar Bastante la mano En un mazo Muy muy centrado De murlocs Tiene que ser para un mazo Puro de murlocs Prácticamente Para que le quieras sacar El máximo beneficio A esta carta ¿No? En un mazo En el que juegas Con mutanus Y con el gigaleta Pues no vas a querer Meter esto ¿Vale? Entonces Pues bueno Para un mazo Full murlocs Veremos si renta Pero es la típica Carta que Es eso Bastante buena Cuando vas bien Y tienes bastantes murlocs En la mesa Pero cuando no tienes Ningún murloc Porque te han ido limpiando Pues es una carta Bastante useless ¿Vale? O la visal Que bueno Ya le hemos comentado En combinación En el esbirro legendario Y tenemos esto Por aquí ¿Vale? 1 de mana 1-3 Último aliento Añade un aspirafondos A la parte inferior De tu mazo Con más 2 Más 2 Permanente ¿Vale? ¿Vale? Interesante Oye Es un buen drop De coste 1 ¿Eh? No está mal O sea Para un mazo Es encima es bestia Para un mazo De 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 Druida tokens Druida Vamos Tempo Digo a decir Tokens Bestias ¿Vale? Bastante bien ¿No? Buenas stats Bestia Encima O sea Como en su momento El topo temible ¿No? Y encima Metes un Un aspirafondos De estos Al final del deck Eh Que es Un 3-5 Por un mana Y Bueno claro Esto tiene que morir Pero bueno Hombre Joder Si fuese Battlecry Hostias Es que si fuese Battlecry Tendría una sinergia Demasiado ridícula Con esto Hostia Tendría una sinergia Demasiado ridícula Tío Hostias Porque podrías hacer Bueno a ver Estamos hablando de suposiciones Porque esto es último aliento ¿Vale? Pero si fuese Battlecry Podrías hacer Con moneda Turno 1 Esto Moneda Forma acuática Y Aspirafondos 3-5 ¿Vale? Not bad Pero bueno Es último aliento O sea Debe de morir Así que Bueno Comba con la Elune ¿No? Eh La 2-4 Para meter más Aspirafondos Vale 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 Ok Claro Luego Hostia Añade un Aspirafondos A la parte Inferior Claro Ese Aspirafondos Con En la parte inferior Con más 2 Más 2 Permanente Ese Aspirafondos Añadirá Otro Aspirafondos Y así Sucesivamente ¿O qué? En principio Sí ¿No? Porque Añades la misma Carta ¿No? O sea Es como que Creas un mazo Creas un mazo Que no Que no tiene fatiga ¿Sabes? Hasta que Hombre Hasta que Hasta que Te silencien esto Claro Vale Y siempre Que juegues La forma Acuática En un mazo De tokens Que yo creo Que esta carta Va a ser tan Tan buena Que se va a jugar Ahí Siempre que juegues Esta carta Y hayan ido Muriendo los Tontitos estos Pues van a estar Ahí abajo En el fondo Del deck Siendo por un Mana 3-5 Que combinan Pues combinarían De puta madre Con la Elune Hombre A ver La Elune Pues prefieres Combinar el 4-5 Taunt Y el Ah bueno Ojo La bestia La bestia 4-4 Que entra con Envestir Creo que rota El 4-5 Taunt Estoy seguro De que no La madre Sé que no No Matriarca Creo que es No Matriarca Se llama La matriarca Estoy seguro De que esa carta Nos rota Pero el Búho Creo que sí Eso creo que sí Que rota Vale Ok Vale Para ese perfil De mazo Esta carta La veo Perfectamente Vamos Pero perfectísimamente Estadísticas Muy buenas Por un coste De 1 Vale Estadísticas Buenísimas Bestia Para descontar A la matriarca Y aparte Combina bien Con esta carta Que tenemos aquí Que joder Si la Es que A nada que esto muera En un turno 2-3 Pues vas a jugar esto Y vas a pillar esto Siempre Y lo vas a poder jugar Ese mismo turno Por lo tanto Pues bueno Tiene muy buena sinergia Ambas cartas Vale Ok Vamos con esto Que es un robot De mago 2-2 De mana 3-2 Grito de batalla Draga Si es un robot Lo roba Me gustaría mucho Que volviese el mago robot Tío En su momento Fue un mazo Que me gustó bastante Con el chaka chaka Y el goblin De coste 4 Me gustó Si en su momento Oye Este robot Es muy bueno 2-2 De mana 3-2 Estadísticas Que están bien Grito de batalla Draga Y si es un robot Lo roba O sea Está muy pero que muy bien Para un mazo puro De robots Esto va a ser Un Mira las 3 cartas De la parte inferior De tu biblioteca Y siempre vas a robar una Prácticamente Para un mazo puro Lo que viene a ser puro De robots Incluso tiene una muy buena Sinergia con el Con el robot antes Revelado Que viene a ser este El limpiador Vale Por lo que Está muy bien O sea Hace más buena Esta carta Hace que si juegas esto Después O en ese mismo turno Si estás en un turno 5 Por ejemplo Pum Juegas esto Juegas a posterior El perito De las fosas marinas Y pues el limpiador Te lo Te lo robas Y añades 3 robots aleatorios A tu mano Vale O sea 3 robots más Que Para ese perfil de mazo Suele venir bien Porque Es un poco como Los murlocs Que Son mazos Que Pum 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 Tú vas lanzando Tus esbirrillos Tú vas lanzando Pues a mesa Tus esbirros Y Sobre todo Los mazos de control Con una sola carta Te limpian Entonces es muy fácil Quedarte sin ese valor Quedarte sin Esa presión Que Consecutiva De turnos En la que Pues quieres ir jugando Tus esbirros de razas Ya sean murlocs Ya sean robots Todo ese tipo Perfil de mazos Es bastante similar Los robots Pues similar Y esta carta Bueno El sumergido De 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 Este esbirro De aquí Lo que hace Es pues bueno Recuperar todo ese valor De nuevo Cabe destacar Que son Son robots Aleatorios Y dos supremos Que nos han revelado En esta expansión Son robots ¿Vale? O sea que Está el robot De paladín Y está el robot De De la propia clase De mago O sea que Cuidado Está muy bien Esta carta es muy buena Para ese arquetipo De De match Luego hace falta Pues bueno Que el set esencial Acompañe Que yo creo Estoy cada vez más convencido De que sí De que acompañará ¿Vale? O sea yo estoy bastante Bastante convencido De que el set esencial Van a meter robots Y buenos Además no robots De mierda Van a meter robots Buenos como el mecha Distorsionador Y cositas ¿Vale? Yo apuesto bastante A que sí Luego igual me llevo Chasco y no Pero yo creo que sí ¿Vale? Tenemos un naga De coste 4 2 de 4 de maná 2 de ataque Y 5 de salud Después de que juegues Un naga Recarga 2 cristales De maná Luego cambia A hechizo ¿Vale? Ok Vale Puedes ir como jugando Un poquito cartas Gratis Entre comillas ¿No? Sobre todo En la faceta De los hechizos Que hay hechizos Por cero O por uno ¿No? Por uno ya Como que ganarías Manás ¿No? Entonces Pues oye Es una carta interesante Pero es la típica carta Que nunca la vas a jugar En el 4 O si la juegas En el 4 Es porque No tienes Otra cosa No tienes Nada mejor Que jugar En ese turno Y debes De jugar Algo Mínimamente A tempo Y confías Pues en que esto No te lo maten Y ya en tu turno Siguiente Pues empiezas Por un naga Para recargar Luego después Y ya puedes Igual hacer Turnos un poquito Más Eficientes En cuanto a maná De poder Hacer Un gran turno ¿No? De Pum Juego un naga Hechizo Recargo Tal Así todo el rato ¿No? Pero es que Claro Para poder Hacer esto Pues eso En un mismo turno Ya te tendrías Que ir a turnos 7 8 Cosas así ¿Vale? Ellos parece que Quieren promocionar Con una especie De mago Nagas Hechizos Parece Aparte del match Bueno Pues puede Pero no sé Yo creo que El único naga Si que veo Que me mole Guay Que veo Que es una buena Carta Es esta Esta carta Es muy buena Recuerda un poco A Pues a la carta Dual Salvando las distancias ¿Vale? A la carta dual De pícaro Mago Salvando las distancias ¿Vale? Salvando las distancias La otra carta Es mejor Pero esto está bien ¿Vale? O sea Es que la otra carta Era muy buena O sea La ladrona de varitas Ahora me ha venido el nombre La otra carta Era Dios Y esto es Bueno Esto es bueno ¿Vale? Esto es bastante bueno Lo otro es Dios ¿Vale? O sea Pues bueno Porque la condición De lo otro Era mucho más fácil Costaba uno encima Las estadísticas De este tipo de cartas Tampoco te suelen importar demasiado Porque quieres el efecto Quieres el descubre ¿No? Instantáneamente Por lo tanto Ladrona de varitas Mucho más top Que esta carta Pero bueno Esta carta también está bien ¿Vale? Así que bueno Pues para un Esto para un arquetipo así De nagas Mezcla con Con hechizos Pero no sé yo Luego tienes esto Pero es que esto es súper exigente Esto es muy muy exigente Tío Esto es Súper Hiper mega exigente La mecánica de si has lanzado Un hechizo Con esta carta en tu mano Te la compro ¿Vale? Pero ya si has lanzado Tres hechizos Eso ya No sé Rick Me parece que eso ya Es bastante optimista Bastante Bastante optimista Sobre todo Como el juego No sea lento Y sea así Más bien tempo Esa mecánica Dudo que se vea Dudo que se vea Si es una mecánica O sea Si es un Juego Perdón Bastante ralentizado Bastante lento En el que se promociona Un juego de valor De value De Generar recursos Tal Cosa que es un poco complicado En el Hearthstone Actualmente Pues este perfil de cartas Pueden ser útiles Porque te da tiempo A Que esta carta Esté en tu mano Y luego Aprovecharte de todo ese valor ¿No? O sea No te punisearía Tanto el juego A la hora de Guardarte esta carta En la mano Porque es un meta lento No es un meta En el que Pues Se hagan Grandes turnos En cada turno No valga la redundancia ¿No? Entonces pues bueno Es que Es que ya digo Tres turnos Tres hechizos Para cargar esta carta Hostia Es mucho Es mucho Lo veo bastante Luego pues tienes La Reina Zara Que también tiene esa condición Pero bueno Es neutral Yo que sé Tío No sé Luego la recompensa Está muy bien Esto es puro valor Pero Puede que luego Con la recompensa De la Reina Zara Surjan interacciones fuertes Y interacciones Pues que Te Te Compense No ese handicap De haber tenido que Aguantarte esto Para lanzar tres hechizos Pero es que esto Es solo valor Solo Solo es valor Solo con valor No ganas A día de hoy Te mueres con cartas En la mano Sinceramente Sobre todo Contra según que cosas Vale Luego tenemos esta carta De aquí Que es No tiene raza Ni nada Es un esbirro legendario Neutral 5 de mana 4-4 Grito batalla Elijo un robot amistoso Invoca una copia Con embestir Viento furioso Y escudo divino Vale Ok Ok Vale Esta carta Cuidadito A ver Si en el set esencial Se les ocurre Volver a traer de vuelta La mecánica de magnetismo En los meds Esa mecánica Era Bastante opresiva De cara A que tu rival Sabía que Había punis Si Si quedaba un meds En la mesa Había punis Porque Había un 5-5 Con magnetismo Por 5 manás Que Pues bueno Eran 5 daños más Sumados al meds Que tenías en la mesa Era como una mecánica Así De snowball Que Pues Hacía Que el rival Siempre que pudiese Limpiase Todos los meds Posibles Porque Si no sabías Que el magnetismo Allí estaba ¿No? También pues Con el propio Ciliax Y demás Entonces pues Pues esta carta Recuerda un poco A A bueno A cartas Salvando bastante Las distancias también A cartas como La La carta que nerfearon Eh No Esa si que no me sale el nombre Eh La carta que era un 5-5 De coste 5 Que daba viento furioso A ambos esbirros Al lado A cada lado Salvando las distancias Estoy diciendo ¿Vale? Esa carta es bastante Más peligrosa Pero esto Estando en el pool Eh Tu rival sabe que Como Deje un Dejes un meds Bastante tocho En mesa Ya sea pues un 5-5 Un 6-6 Un 6-6 Sabes Estadísticas ya bastante gordas Cuidado porque Como metas esto Estás metiendo una presión De la hostia Eh Presión Impacto en cuanto a daño En ese turno Eh Escudo divino También Que Que podría hacer Pues que Todavía se le dificulte Mucho más El tema De que limpien el esbirro Ojo eh Ojo con esto Y bueno Luego las propias stats De De la carta ¿No? Que no son una gran maravilla Pero joder Ya para todo lo que hace Está bastante Bastante bien Aparte Eh Podría Para O sea También es una buena carta En el caso De ir por detrás Siempre y cuando Tengas un robot Claro Si vas tan por detrás De que no tienes nada Pues esta carta es mierda Obviamente Joder Pero es que Si vas tan tan por detrás Obviamente ya Con un mazo de 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 Pues probablemente Estés fuera Directamente ¿No? Con un mazo puro de Mets Igual que con un mazo De murlocs ¿No? Pues porque no tienes No vas a tener un removal Tan 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 Tocho como para volver Pero Ojo con que tengas igual Un Mets Lo suficientemente grande Como para Pues bueno Darle Eh En vestir A la copia que entra Eh Escudo divino Y viento furioso O sea que Claro La copia que entra Podría atacar Ese turno Yo Yo entiendo que si El esbirro que está en mesa Puede atacar ese turno La copia podría Atacar ese turno ¿No? O ya con O ya como entra Con en vestir No podría Solo tendría que Interactuar con mesa Si es así Eh Es que ahora Ahora por ejemplo Me ha creado la duda Si no podría atacar Al héroe Eh Esta carta me parece Me parece entonces Peor de lo que estoy diciendo O sea Si solo La copia que sacas Tiene relevancia En cuanto a Poder tradear Cosas del rival De cara Que tendrías en vestir Viento furioso Y escudo divino Pues no estaría mal Pero Pero el peligro De que podría tener La carta de Que oye Tú tienes un 7-7 Creas una copia De ese 7-7 Atacas con tu 7-7 Y aparte Eh Eh La copia que sacas Puede pegar también Pero claro Dice en vestir Entonces Entraría a la interacción Con Rush Y no sé si Te podría permitir Atacar a mesa O sea Atacar a cara Sabes lo que No sé si me estoy Explicando correctamente Pero Pero no sé Es que no lo sé No sé cómo Es que claro Hay muchas cartas Que luego Necesito verlas En partida Necesitaría verlas Cómo funcionan en partida Para yo saber Eh Pues bueno Cómo Cómo va Exactamente Pero bueno Eh Carta de 3 de mana Neutral 2-4 Grita batalla Silencia a todos los demás Esbirros Es una bestia Vale A todos los demás A los tuyos A los del rival Vale Eh Bueno por ejemplo A ver Sobre todo Si se ven bastante Los colosales Puede ser una carta Interesante Si se ven Vale Si se ven los colosales Puede ser una carta Interesante Contra por ejemplo La sinergia Actualmente Más tóxica Del juego Que es congelar Toda la mesa Con el guardián De la avalancha Pues esto Quitaría Toda la congelación A todos los bichos Incluso Las stats Al guardián De la avalancha También Pero claro Es que Que vas a jugar Tu con esta carta Porque Porque La mecánica De chamán De congelar La mesa Es tan tóxica Que está rotísima Y Y no la nerfean Y tienes Y te ves obligado A jugar con esto Pues me parecería Triste Sinceramente Que eso se diese así O sea Yo Soy más partidario De que Balanceas en la mecánica Y punto Y esto lo juegues Pues Pues oye Porque Porque verdaderamente El meta lo requiera Porque Es worth it Jugar con esta carta Pues porque Hay bastantes colosales Y O esbirros molestos De último aliento O lo que sea Vale Lo que sea Pero no No que te tengas Que ver obligado Porque ya Ya si te tienes Que ver obligado Ya es Ya es que hay un problema Vale Ya es O sea En el momento En el que te tienes Que ver obligado A llevar una tex Es porque hay un problema Tal cual Es así Vale Y Y hay muchos escenarios En los cuales La partida se decide A Tú robar la tex O no robarla Vale Entonces eso Pues para mi Carece bastante De sentido En un juego de cartas Vale Porque las tex son lo que son Las tex son lo que son Son para lo que son Para momentos Puntuales Si una tex es versátil Pues todavía mejor ¿No? Pues por ejemplo Un ejemplo de De tex buena Es la Es la víbora ¿No? Porque es una carta Que si no la quieres La comercias Entonces Esa es una carta Una carta tex muy buena Muy buena Porque Pues bueno Si no la Preves que no la vas a usar En el enfrentamiento Pues la comercias Punto ¿No? Así que bueno 4 de mana 5-4 Profe de Pezcuela De Pezcuela Grito de batalla Añade un Nagakuajo 1-1 A tu mano Descubre un hechizo Que cueste 3 cristales O menos Para enseñárselo Vale Vale Añades uno de estos A tu mano Y descubres Un hechizo A posteriori Que cueste 3 o menos Y se lo Se lo enseñas Al nagakuajo Que cuando lo juegas Lo castea Por cero Vale 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 Valor añadido Un poco Además Esto es un naga Y esto es otro naga Por lo tanto Oye Interacciones así Que requieran De ir jugando Nagas Es una carta neutral Por lo tanto No está mal ¿Vale? No está mal Al final Todo lo que tenga Así sinergia Con nagas Y tal Pues esto cuenta Como un naga El primero que lanzas Que bueno Estadísticas 4 de mana 5-4 Pues no está mal No son las mejores del mundo Pero bueno Sería mejor 4-5 Pero no está mal Y luego Y luego el siguiente También te cuenta Como otro naga Por lo tanto Está bien Puedes lanzar igual Incluso algún Hechizo de 3 o menos Que interactúe Con algo de mesa Como por ejemplo El hechizo de naturaleza De chamán Que cuesta 3 Nuevo Para dar Más uno de daño Con hechizos Por lo que Este propio esbirro Obtendría Ese daño Con hechizos Me estoy un poco Inventando La situación Que el propio Minion Este Lo puedas También Le puedas sacar partido Con lo que descubres Bueno Interesante Es una carta neutral Por lo que Pues bueno Habrá en clases Que Del pool de hechizos De 3 o menos Sea más interesante Que en otras Y también Pues la propia sinergia Con nagas Será más interesante En ciertas clases Que en otras Por lo tanto Tenemos todavía Que conocer Pues bastantes cartas De la expansión Para saber un poquito Pues en que clases Puede interesante Más llevar nagas Sobre todo En mago Estamos viendo Que quieren promocionar Un poco más El tema de los nagas Más que en otras clases Hay en otras clases Que prácticamente No se ven los nagas Tenemos el colosal De chamán 7 de maná 3 dinco Es uno de los colosales Más grandes Junto con el de demon hunter Que es Colosal Más 3 Bueno no Miento El de demon hunter Es el más grande Si 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 El de demon hunter Es el más grande Porque son 4 Hasta ahora Después de que muera Un esbirra amistoso Obtiene sus estadísticas Originales Vale O sea Vale con Bichos que no son El propio colosal Vale Valdría con el colosal Vale Que eso es un poco Lo gracioso Como tienen provocar Tienen que ir matando Las partes De la cola Y cuando van matando Las partes De la cola Pues vas Este va obteniendo Las estadísticas De la propia cola Pero aparte Pues te valdría También con Más esbirros Que tengas En la mesa Antes de haber jugado El colosal Vale Es bastante Interesante Pero A día de hoy En chamán Si sigue todo Como está Pues No tiene sentido Jugar esta carta No tiene sentido Es triste Que suene así Tan radical Pero es la Es la Es la pura realidad Si queréis os digo Que esta carta Va a ser la hostia Y que se va a jugar En todos los madros Del chamán Nos estaría mintiendo ¿Sabes? La realidad es Que Si la mecánica Del guardián de avalancha Sigue estando Pues esta carta No se va a jugar ¿Por qué? Porque Yo llevo esto Tú me congelas Toda la mesa Te la vuelvo a congelar Una y otra vez Una y otra vez Pues ¿Para qué quiero esto? Si es que Sabes Sabes que Vale Las colas son Son taunt ¿Y qué? ¿Y qué más da? Si para Si te congela la mesa Tres, cuatro turnos Ya te ha dado tiempo A matarte los taunts Veinte veces Con cartas como Pues el Geyser Y mil mierdas ¿Sabes? Te quiero decir O sea Esa mecánica Es tan OP Que hace que esto Sea mierda ¿Sabes? Por lo tanto No es un mal colosal No creo que sea Tampoco un mal colosal Bueno No es de los más fuertes Obviamente Pero es que claro Hay mecánicas Tan rotas en esta clase Que hacen que esto Sea mierda Ese es el problema ¿No? Un problema Que debes De Bajo mi punto de vista Debes de solucionar Antes de que saquen La expansión Pero eso Ya no es cosa mía Por lo tanto Luego también Cabe destacar Que Zola la Gorgona Estará En la nueva En la nueva expansión Porque Se ha visto En algún gameplay Y tiene todo el sentido Del mundo Que esa carta Estén Estén Esencial ¿Qué quiere decir Con eso? Que zola la Gorgona Te puede devolver El papagayo Te puede devolver Pues el El guardián De avalancha El papagayo Sería más útil O sea Más 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 eficiente En cuanto a coste ¿No? Porque zola costaba Tres Y el papagayo Cuesta tres Por lo tanto Haces papagayo En tu zola Y puedes llegar A congelar la mesa Hasta cinco turnos ¿Vale? O sea Esto que quede Bien presente Por lo tanto Pues bueno Claro Si quitas ese problema Pues puede que este tipo De cartas Bueno Sean más interesantes Incluso vean juego Pero si no Quitas ese problema Antes Pues esto No tiene ningún sentido Y no se verá No Es que es así Es que no No se verá Directamente Porque ¿Para qué quiero Apostar por la mesa Cuando congelar la mesa Es más OP ¿Sabes? Es así O sea No tiene más Tiburón Guja Cuatro de mana Cuatro tres Grito batalla Si tu héroe ha atacado Este turno Inflinge dos puntos de daño A todos los enemigos O sea Si has atacado Hace una consagración Aquí sí ¿Vale? Me colé con el arma de Warrior Sumergida Que es solo de esas birros Pero esto sí ¿Vale? Estoy leyendo bien ¿No? Si tu héroe ha atacado Este turno Inflinge dos puntos de daño A todos los enemigos ¿Vale? O sea Si tienes ya un arma equipada Por cuatro manás Metes un cuatro tres Bestia Y haces una consagración Bien Oye No está mal Es un área En cazador de demonios Oye Le puede interesar Jugar con Un perfil de cartas Así que O sea Te quiero decir Tiene limpiezas en área Pero tampoco Le sobran Entonces Oye En forma de esbirro Por cinco manás En caso de que no tengas Ese arma Pues lo podrías hacer Con tu propio poder de héroe Está bastante bien La verdad Es una carta Bastante dependiente Del metagame Por ejemplo Pues si no hay Muchos mazos De tokens En los que Esos dos puntos de daño A todo Pues le puedas sacar Bastante partido Pues igual No No requiere Es de jugar esta carta No es la más interesante Y apuestas por otro coste Otro drop de coste cuatro Pero si Hay bastantes mazos Por ejemplo Autoridad tokens Y tal Pues esta carta Te va a interesar llevarla ¿Por qué no? Profundidades avisales Cuatro de mana No, te va a interesar llevarla En según carquetipo Claro Profundidades avisales Cuatro de mana Roba tus dos esbirros De menor coste Vale Ok Eso es de tipo sombras Ok Es un robo Específico ¿Verdad? Al final Si juegas con bandar Por ejemplo Y es tu esbirro De menor coste Como es lógico Te lo robas Te lo robas Lo que pasa es que ya Esto como cuesta cuatro Bandar lo tendrías que jugar En el cinco Bueno Tampoco es drama ¿No? Y si ya has jugado bandar Por lo que sea Esto también está muy bien Porque Te va a permitir Jugar esto por cuatro Robarte esbirros Descontados por bandar Y jugar esos esbirros Cuanto antes Está bien Está bien ¿Vale? O sea Es como Saber lo que te vas a robar Es bastante bueno La verdad O sea Saber a ciencia cierta Lo que te vas a robar Porque igual Estás jugando solo Imagínate ¿No? Estás jugando Solo con el tiburón guía O sea aguja este De coste cuatro Por poneros un ejemplo Y sabes Al cien por cien Pues que te vas a robar Esa carta Pues eso está bastante bien Como ese tanto Ese robo tan tan controlado Ese robo tan controlado Está muy bien Saber específicamente Lo que te vas a robar Y bueno En el caso de bandar Pues también Bien Luego haría falta Pues que Un arquetipo Pues de De bandar Así con Big minions Y tal Pues Pues se vea Pero claro Eso es un poco más El 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 reto Y ya estaría Yo creo ¿No? Por aquí estaba todo Sí Yo creo que sí Todo Estaba todo comentado Vale Pues ya estaría Gente Dejadme Lo que opináis Acerca de todo esto De todas las cartas Que nos han ido revelando Ya van quedando menos Son 89 en total Así que oye Pues bueno Ya van quedando menos Y Y nada No hay mucho más que decir Voy a dejar el video por aquí Espero que os haya molado Nos vemos En los siguientes Adiós Everybody get your fucking hands up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!